Los inicios siempre serán la parte más importante para construir un cimiento y posteriormente venga una grandiosa carrera, y también los triunfos. Mi nombre es Miguel Ángel Peña y como cada domingo me es grato saludarlos aquí en La Reta, donde a continuación desglosaremos lo que ha sido la gran final de Wimbledon. Pero antes, lo dejamos con esta información. Prueba las ricas tortas Marcelino, de pierna milanesa y gran variedad de quesos, ubicados en la calle 8 entre avenida 1 y 3, y avenida 7 entre calles 7 y 9, en Córdoba. Las únicas tortas Marcelino. Además, todo lo que necesitas para tu equipo de béisbol, solo en Macan Sports. Aquí encontrarás uniformes, pelotas, cascos, guantes y todos los artículos para jugar béisbol. Encuéntranos en avenida 3 entre calle 8 y 10, en Córdoba. Somos Macan Sports. Finalmente, si quieres echar la reta, ve a la fábrica de Balones Ruiz, que te ofrece balones de excelente calidad para tus partidos de 7, liga e incluso publicitarios. Ubícanos en calle 33 entre avenida 5 y 7, en Córdoba. Balones Ruiz, con garantía de gol. Ahora, en materia deportiva, debemos dar gracias por el gran espectáculo que nos han brindado dos de los mejores cenistas a nivel mundial. Se enfrentaron el número 1 contra el número 2, Novak Djokovic vs. Roger Federer, en la gran final del abierto de Wimbledon. Uno de los grandes lands más importantes a nivel mundial. Donde al final, en 3 sets, se impuso el serbio en un categórico juego que rompió récord. Sí, 5 horas de partido. Donde estos hombres que ya superan los 30 años, incluso Roger está cerca de los 40, soportaron todo inclemencia del tiempo. Y también imagínense jugar 5 horas. Al final, 13-12 fue el resultado final del quinto set que se alargó. Y prácticamente, fueron dos más en este denominado el deporte blanco. Al final, el serbio se adjudicó su quinto trofeo de Wimbledon, mientras que el suizo se queda en cuarto lugar, estancado con solo 8 campeonatos. Pero en su poder, ya tiene 20 que lo ponen a la par de los mejores cenizas, si no es que el mejor a nivel mundial. El serbio tuvo que superarse a ciertas inclemencias, donde el suizo incluso estuvo 3 match points para adjudicarse el campeonato. Pero el suizo se supo sobreponer, y ahí es donde entra el valor de nunca te tienes que dar por vencido. Y siempre vendrán la mejor recompensa. Al final, el serbio no fue el que jugó mejor, pero sí supo mantener consistentemente este encuentro. Y reaccionar a lo que le estaba imponiendo el suizo, el que es considerado el mejor tenista de todos los tiempos. Los parciales fueron 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 y al final el último y definitivo 13-12. Enhorabuena para Nova Djotkovich y que vengan mejores triunfos para estos dos grandes atletas del deporte blanco. Mi nombre es Miguel Ángel Peña y recuerden que todos los domingos tenemos una cita aquí en La Red.